El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan, en aquel tiempo dijo Jesús, en verdad, en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conoce la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso Jesús añadió, en verdad, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos, hermanos, el cuarto domingo de Pascua, en el que Jesús se nos presenta como el pastor verdadero, auténtico, dueño del rebaño que Él ama y por el cual se interesa. Jesús da su vida por nosotros, nos llama cada uno por nuestro nombre, y nos acompaña por las sendas que conducen hacia Él mismo, hacia la felicidad. En el cuarto domingo de Pascua, la liturgia pone el acento en Jesús resucitado, el Maestro y Pastor bueno, que manifiesta el camino que nos lleva a la verdadera vida. Se trata el camino del amor, del servicio, del cuidado de los más débiles, de la compasión. Estamos invitados a vivir como comunidad cristiana reproduciendo este Evangelio en cada uno de nuestros gestos, actitudes, palabras, para transparentar a Jesús a través de nuestra entrega y servicio generoso. El proyecto es para todos los que deseen escuchar la voz del buen pastor y cada uno en su propia situación, en su vida, en su contexto, está llamado a dar respuesta a aquel que nos invita a pasar por la puerta del redil, que es Él mismo. Un bendecido domingo para todos. Amén. Amén.